¡Un puma! ¡Acabo de pasar un puma! ¡Un puma! ¡Madre mía! ¡Ahí va! ¡Un puma! ¿Lo ves? ¿Lo ves ahí? ¡Ay madre! ¡Ay madre! Por suerte el puma me vio y está más asustado que yo Tengo aquí, tengo aquí el repelente para osos Pero no tengo el repelente para pumas Encima no lo voy a ver hasta que no esté arriba mío Bueno, estaba comiéndome aquí un yogur De estos grandes, este es mi desayuno Y también me compré unos scones que parecen, que saben a media luna Son como media luna, como croissants Así que este es mi desayuno Estaba desayunando aquí y acaba de llegar en ese coche Pat, un hombre local Estuvo hablando acerca de los animales de la zona y demás Y me dijo que lo que vi fue un lince Un lynx Le pregunté si atacaban a los humanos Y me dijo que solo si estaban muy hambrientos Porque lo que ellos realmente cazan son conejos Y dice que por temporadas hay muchísimos conejos aquí Y por temporadas no Entonces la población se multiplica de conejos Cuando llegan a ser un montón Los lynxes se encargan de regular la población de conejos Bajan sustancialmente Y vuelven a subir de nuevo y así año a año El problema es que los lynxes también son cazados Al igual que los alces En invierno, en la temporada de caza Que empieza ahora en creo que finales de septiembre, octubre Entonces también está la población decreciendo bastante Y bueno, es un problema Así que tuve suerte de ver uno de ellos Aquí ha llegado otro viajero Unos momentos después Guau, eh Guau Qué impresionante este lago Voy a buscar primero un baño Y después te lo voy a mostrar bien Porque es impresionante Aparte del hermoso lago que te voy a mostrar a continuación Aprovecho que venía apurado para ir al baño Para mostrarte cómo son Los baños de los campings públicos De aquí de Canadá Mirá Esto es un pit toilet pit Es el pozo Toilet, toilet, ¿no? Mirá, este es para discapacitados Mirá, tiene pavel higiénico Está súper limpio Para colgar lo que quieras Y bueno, lo de este Un agujero Un agujero en la tierra A la luz de los zanzas Un pozo enorme Donde todo va ahí Y después cuando se llena Me imagino que se vacía Y otra cosa Como aquí En esta zona Tanto en Canadá En todo Canadá Y en el norte de Estados Unidos Se encuentran los osos negros Y los osos grizzlies Las papeleras Los depósitos de basura De los campings Tienen una particularidad Vos no la podés abrir Si no Pones aquí la mano Y hay Una entrada ¿Ves? Básicamente hace esto Entonces Ahí arrojas la basura Y un oso No lo puede abrir Porque no puede meter la mano En el centro de abril Entonces son Basureros O papeleras Anti-osos Ahí Hay otro pit toilet Y el lago Está acá Vamos que te lo muestro Mirá Impresionante Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Y el lago se extiende varios kilómetros hacia las montañas. Como ves, es un lago impresionante. Da gusto conocer lugares así, ¿eh? Impresionantes. Voy a dejar la cámara un segundito acá para que puedas verlo con mayor calma. Es más, voy a hacer un canal paralelo a Vengo Viajando. Se va a llamar Vengo Viajando Landscape o Vengo Viajando Paisajes o algo así. Donde voy a poner, de todos los lugares donde esté que me fascinen, un clip de algunos minutos, 10, 15 minutos, con música muy bonita para acompañar. Mira. 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 Vamos. se dedicó a juntar todos los bichos muertos de su coche de parabrisas y le va a dar de comer a los peces en el lago. Mirá el lago. Qué impresionante, ¿eh? Bueno, impresionante. Vámonos. Como te decía, los videos estos que tomé recién, que saqué 5 minutos, que los voy a poner en bucle para que se hagan más largos, si no se me consume toda la memoria y la batería. Los voy a subir en un canal alternativo, en un canal secundario. Todavía no sé cómo se va a llamar, pero tengo que prepararlo, tengo que ver qué hago, porque quiero hacer uno de solo rutas en moto, porque tengo un montón de videos de rutas en moto. En los videos míos pongo 4 minutos, 5 minutos y tengo horas. Así que sé que hay gente que le gusta la sensación de conducir, así que voy a poner solo videos de conducir en moto por rutas, diferentes países y otro de paisajes que voy viendo, porque quiero compartir esto con ustedes, ¿no? Con la gente que está en otras partes del mundo y que no tiene acceso a ver esto. Así que es impresionante. Quiero que también ustedes lo vean, aparte de estos 2 minutos que te lo mostré. No puedo estar más maravillado de este paisaje, ¿eh? Es impresionante, impresionante. No, las palabras no alcanzan para describir esto, ¿ves? Qué maravilloso planeta en el que vivimos. Qué lugares que tiene. Y miren qué estado Noruega, Noruega precioso, ¿eh? También. Pero creo que esto me pasa el trapo. No sé si es por la carretera que está un poco asilvestrada, Noruega está más perfectita, ¿no? Todo es más bonito, todo es más... Aquí estás como en la naturaleza salvaje y estás transitando arriba de una cicatriz en la naturaleza, ¿no? Es como que corta la naturaleza, ¿no? No está todo perfecto, no está todo lindo, no está todo como un cuento de hadas como Noruega. Impresionante. Lo de la parte, creo que es el día... Mirás el agua ahí. Más que el Boyal Lake, ¿no? Impresionante. Montañacas. Montañacas por un lado, montañacas por el otro. Montañacas. Qué impresionante que es la Cassier Highway. Me dijeron que era bonita, pero no esperaba esto. No esperaba para nada esto. Si tenés el planeado... ¡Buah! Mirá eso. Mirá ese el agua ahí. ¡Buah! Es que impresionante. Una de las pocas reservas que no están tocadas por el hombre, una reserva natural que no está tocada por el hombre o está tocada mínimamente, ¿no? Hay una carretera, está claro. Pero tampoco hay muchos asentamientos humanos, no hay muchos lugares de industrialización, ¿no? Hablando de ello. Este es un pequeño pobladito. Como ves, son cuatro casas locas. Tienen su departamento de bomberos y sobreviven el año como pueden. Muy duro debe ser vivir aquí en invierno, ¿eh? Pero también absolutamente maravilloso. Mirá esa casita ahí con vista al lago. No hay nadie. En invierno aquí no hay nadie. O sea, la cosa es cómo traen víveres aquí, ¿no? Camiones con cadenas, me imagino, con... porque no hay otra forma. O aviones. Ahí hay una... ¡Guau! Qué bajo que está apuntando el microondas ese. Está friando alguien. ¡Qué bonito! La escuela debe estar para ahí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Impresionante. Lo que te decía, no salvo estos asentamientos chiquititos de pocas personas que viven del entorno, es una naturaleza casi intocada. Salvaje. Donde te encontrarás con lince, con puercospines, con osos, con de todo, todos los animales. Alces. Me dijo este hombre que me contó lo del lince, que los alces están, no en peligro de extinción, pero sí, ya no son tan fáciles de encontrar como antes, ¿no? La casa indiscriminada. Si bien hay cupos para cazar alces, esos cupos no permiten que la población se regenere, ¿no? O no está bien estipulado el cupo todavía. Me dijo que cada vez es más y más difícil verlos. Y, bueno, lo mismo sucede con casi todos los animales que se puede obtener dinero con su piel, ¿no? El alce se come. También es un trofeo tener una cornamenta de esas en el salón de tu casa. Pero la carne de alce se come. Acá no hay vacas, ¿no? Acordate, la carne es muy cara y el alce, pagás la licencia de casa y te podés cazar un alce y tenés esa comida o carne, proteínas, para pasar todo el invierno. Lo que pasa es que algunos comercializan con eso también, no cazan uno, cazan varios. El primer pueblo más o menos grande, Diesel Lake, a 137 kilómetros, que es donde está la gasolinera. Todavía nos queda ahí bastante para llegar. Nosotros vamos un poquito después de Diesel Lake, a 144 vamos nosotros, o sea, el siguiente pueblito que está después de Diesel Lake. Pero mirá qué paisaje. No sé si, no, no estoy firmando con esta. Te lo voy a mostrar con la GoPro mejor. Igual no le hace justicia a nada, ¿no? Sabés que las cámaras, has visto a muchos viajeros y todos dicen y viste lo mismo, ¿no? Que dicen, qué maravilla, qué maravilla, y vos lo ves en la televisión. Ah, bueno, sí, bien, lindo. Pero verlo acá, en vivo y en directo, impresiona. Esta es la montaña Cassier, la que da nombre a la autopista. La Cassier Mountain. Una de las más altas de aquí de la zona. Muy bonita. Tiene poquita nieve en su pico. Los glaciares ya no son tan eternos. Antes, hacía unos años atrás, las montañas siempre tenían nieve en la punta, ¿no? Los glaciares eternos. Ahora ya los glaciares están retrocediendo y cada vez son vestigios ahora de glaciares. En el verano hielo se derrite, lo cual hace que los ríos se llenen de agua y se desborden y demás. Pero bueno, qué vamos a hablar que no sepa allá. Seguimos. Viste que este estaba hablando de que no está tocada todavía la naturaleza acá, qué sé yo. Bueno, mirá. Ahí tenés, viste esos programas de Alaska donde van a buscar oro y qué sé yo, y mueven tierra, y mueven tierra, y mueven tierra, y rompen bosques y todo para sacar oro. Pues ahí tenés uno de esos lugares. Mirá. A ver si podemos ir más adelante y te lo muestro mejor. Ahí están los bulldozers esos que usan para poder mover toneladas de tierra. Y ahí el río está justo abajo, que es donde sacan el agua. Y ahí está la máquina esa que separa la tierra del oro, ¿no? Y ahí movieron todo el río. A ver si te lo puedo mostrar más adelante. Ahí viene un camión detrás. A ver si te lo puedo mostrar desde allá. Desde allá se ve mejor, sí. Mirá. Vamos a ver si doy la vuelta. y te lo muestro mejor. Total, no viene nadie acá. Ahí se ve perfecto, mirá. Ahí están los bulldozers, ahí está el río ahí abajo, y ahí donde la máquina esa que se encarga de remover toda esa tierra para encontrar el oro. Y mirá el entorno donde están, ¿no? Si se ve, no es tan grande el daño que hacen, pero siguen excavando, siguen excavando y siguen excavando. Y sí, el daño termina siendo grande. Y aparte, los químicos que usan para separar la tierra del oro, ¿no? Arsénico, mercurio, plomo. Ahí los tenés a los cabrones esos. Hay gente que le gusta ese programa, que es una novela de tipos rudos, ¿no? Este hizo esto, este me hizo el otro, aquel no me trae esto, aquel no me dijo esto y no me hace esto. Es una novela que a la gente le gusta. Pues ahí los tenés a los cabrones rompiendo toda la naturaleza. destruyendo todo por, no sé, 2 kilos de oro, 5 kilos, 25 kilos, no sé cuánto sacan al año. Me imagino que les será rentable, porque si no, no lo harían, ¿no? Pues... eso, gente, ahí los viste. Oro en Alaska, o no sé cómo se llama ese programa de mierda que está en el Discovery Channel o en el canal de historia o en el Nat Geo, no sé, uno de ellos. Es de más de esta decir que ese programa no me gusta, ¿no? Seguimos. Adivine quién se va a mojar. Ay, madre la que me espera ahí adelante. Al final no nos salvamos. Al final estamos bajo una lluvia, ahora no tan intensa. Recién me agarró un chaparrón que no veía ni 5 metros. Ay, 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 cosas del viaje. Ahí adelante parece que ya está aclarando. Tenemos que atravesar la nube de agua y nos quedan 90 kilómetros para llegar a nuestro destino. No nos queda mucho. O sea, estamos acá nomás. Esperemos que en nuestro destino no llueva o que ya haya llovido. 84. Estamos ahí nomás. Nosotros vamos a 90. Estáis más de Diesel Lake. Está en el camping, está dentro de la ciudad. Bueno, dentro de los límites de la ciudad. Así que vamos a ver, vamos a ver. Me está chorreando el agua por dentro de los pantalones. Los pantalones no son tan waterproof. Es que el agua es mucha también, ¿no? La cantidad de agua que ha caído y que está cayendo es bastante. Ahí adelante se ve que escampa un poquito. Vamos a ver si atravesamos la zona de lluvia. La única desventaja, la gran ventaja es que nos sacó todos los bichos que teníamos en la visera. Ya no tenemos más bichos. Y la gran desventaja es que no podemos ver las montañas que acá hay de fondo. Ahí aparece una y demás. Pero bueno, todo no se puede. Bueno, viajeros, llegamos al destino. Este es el camping donde vamos a pasar la noche. Ahí está el de Gloria, aparcada con una campeona. Me trajo hasta acá. Fantástica. Ella. Y este es el lugar donde vamos a comer. Y estas son las vistas. Que bonitinho, ¿no? Lástima que estuvo lloviendo hace un rato y creo que va a seguir lloviendo. Así que voy a poner el tarp en algún lado para tener un lugar bajo cubierto. No se puede hacer fuego. Está prohibidísimo aunque haya llovido. O sea que no vamos a poder usar eso. En British Columbia no se puede hacer fuego en todo British Columbia. Con razón. Así que lo bueno tenemos papeleras ahí. Vecinos ahí. Otros allá. Y nosotros aquí. Vamos a ver cómo montamos el campamento para que el tarp, la lona, me proteja de la lluvia. Ya. Llegado el caso. De momento vamos a cocinar a comer. Tengo un hambre.